en la telenovela de fugitivas en avances marqués y alejandro peleaban hasta que marqués sacó unas fotos para amenazarlo con hacerle daño a muchos y no se aleja de lorena así que cuando gabriera le pregunta a alejandro sobre la ubicación de lorena él informa que él ya perdió todo contacto con ella refiriéndose mejor a que él ya no quiere volver a verla y de otra parte frida no quiere causarle más problemas a marta y a darío y decide marcharse con las demás pero eso significa ponerse en riesgo ante las autoridades y marta conoce las consecuencias cuando se las advierte y con eso frida está próxima a ser capturada por tantas pistas que están dejando la corralada o frida está lista para entregarse junto con las demás déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo